Te dejé sola Tuve que irme Me lo pediste Tuve que irme No me quisiste Te dejé libre Para que seas feliz Y si algún día Tú te acuerdas de mí Recuerda estuve a tu lado Estuve a tu lado Una y otra vez No comprendes Las cosas del amor Porque en tu alma Hay solo odio y rencor Recuérdame fui yo Yo de ti No me quisiste Estás dentro de mí Mis pensamientos En mi corazón De dentro de mí Muy a pesar Y a pesar de lo que eres No te guardo rencor Y siempre le pido a Dios Que te dé su perdón Y te ablande el corazón Y si algún día Y si algún día Tú te acuerdas de mí Recuerda estuve a tu lado Estuve a tu lado Una y otra vez No comprendes No comprendes No comprendes Las cosas del amor Porque en tu alma Hay solo odio y rencor Recuérdame Recuérdame fui yo Yo de ti No me quisiste Y estás dentro de mí Mis pensamientos En mi corazón En mi corazón Muy dentro de mí Recuérdame mi corazón